El origen de mis decisiones Decir no. Decir sí. O decir no. Es una decisión y tantas emociones. ¿De dónde salen esas decisiones? ¿Quién en mí decide? ¿Ser o no ser? Bueno, pero ¿ser qué? Y esa sí es mi cuestión. ¿Qué quiero? ¿Qué puedo? ¿Quién quiero ser? Hoy no vengo a platicarles de la fantástica, maravillosa e increíble historia de mi vida, ¿verdad? Pero sí les quiero compartir un par de pensamientos que he tenido a lo largo de toda mi historia que me han acompañado porque desde chiquita podía decidir si quería agua o leche. Entonces, desde que soy chiquititita, más o menos así, y seguramente ustedes también, han basado su vida y han construido ella por sus decisiones. Entonces, para mí es muy importante entender que el decidir lleva una acción o una palabra muy específica que es el sí. Y ese sí en realidad va a ser el que me va a hacer paso por paso por paso por paso y va a direccionarme hacia dónde voy a ir. Entonces, ahora llegué aquí. ¡Wow! Punto rojo. Punto rojo. Punto rojo. Tengo mucha fortuna de poderles compartir esto porque yo creo que desde el primer momento en que conocí que yo podía decidir que quería hacer circo, que quería ser payaso, que quería ser malabarista, que quería ser bailarina, obviamente no son las mejores opciones en un currículum profesional, ¿verdad? Porque eso de ser payaso va a ser como, bueno, pero no, ya en serio, ¿a qué te vas a dedicar? Así, no, ¿de qué vas a vivir? Bueno, pues de esto, de hacer feliz, de yo ser feliz para yo poder compartir esa felicidad. Y creo que eso es muy importante porque si yo no siento mi felicidad, entonces no voy a poder compartir esta porque no está. ¿Dónde está mi felicidad? Pues no la tengo, pues no puedo darla. Entonces yo creo que es algo muy importante de empezar a conectarnos con esa felicidad propia para poderla compartir. Y ahí están mis decisiones. La vida es un circo, ¡ay! El circo de mi vida. Y sí, yo como circóloga profesional les puedo decir que sí, la vida sí es un circo. Y adentrándome un poquito más a qué es el circo, encontré algo muy bonito que es el baile. Tengo un maestro ruso, se llama Anatoly. Y hace poco estábamos dando una clase en un diplomado del Centro Nacional de las Artes y dice, tú sabes qué es esto, baile. Digo, claro, baile es bailar. Y me dice, no, 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 baile es volar. Baile es volar. Y sí, identifico cada vez que bailo, sí, sí se siente como volar. Sí es algo muy similar. Y entonces pensando, ¿qué es volar? Bueno, el volar también es soñar. El soñar es atreverme y el atreverme es tomar las riendas de mi vida. Mi vida. No lo que los demás dijeron que debería de haber sido, porque hubiera sido increíble, doctora, seguro. No creo. No lo creo. Creo que puedo ayudar mucho más desde mi trinchera, que es la sonrisa, es el buen humor, es el baile y es compartir otro tipo de energía que creo que es una cosa muy seria. Aunque no tenga sentido. No tomarse la vida en serio es muy serio. Tiene sentido, ¿no? Yo creo. En fin, vamos a ver algo muy importante. Si ya el circo es la vida, la vida es ferpecta. ¿A qué me refiero con ferpecta? Ferfección es la palabra, la mejor amiga de la palabra de la perfección. ¿Por qué? Porque si yo me permito acercarme a la ferfección, en realidad me puedo quitar tantas miedos, tantas angustias de querer hacerlo perfecto. Porque normalmente, o una, seguramente no salió como yo debería de haber creído que debería de haber sido, ¿no? Porque esa es una idea de lo que debería de haber sido. O la otra es que más bien ni siquiera me atrevo a hacer las cosas, por miedo a que no salgan perfectas. El arte del payaso me ha ayudado a entender esto. No tengo que ser perfecta, pero sí puedo ser ferpecta o acercarme a ella y entonces ya puedo incluir la buena onda, ya puedo incluir el respirar, ya puedo incluirme en la vida así como soy, con mis virtudes y con mis defectos. Bien, hay una cuestión que he estado pensando y es el origen de mis ideas. Tres tipos de ideas. Las ideitas. ¿Qué defino yo como idea? Idea es una semilla, o así me la imagino. Y esta se planta en mi cabeza, y no tengo una, seguramente ustedes sabrán que no se tiene solo una idea, sino se tienen varias. Y estas ideas empiezan a crecer acá. Yo las tomo como si fueran las que me van a permitir hacer algo chiquitito, pero extraordinario en mi día a día. Es buscar una pequeña ideita que me permita sentir algo distinto en mi vida. Por ejemplo, mi primera ideita fue tomar una clase de malabares. Mi segunda ideita fue tomar una clase de baile. Ahora soy malabarista y soy bailarina profesional. De una pequeña idea sentir algo tan bello que simplemente quería hacerlo todo el resto de mi vida. Y así lo he decidido y así he seguido. Y yo creo que es algo muy valioso. Estas ideitas van a tener la posibilidad, si yo las riego, si yo las cuido, si yo las atiendo, si de verdad me gustan, estas ideitas se van a poder convertir en una idea. Y esa idea ya es algo que ya floreció. Me estoy imaginando ahorita que ya floreció, pero mucho, muchísimo. Y ya no es solamente una plantita con una florecita, sino imaginémonos que es un árbol, un manzano. Y está la manzana. La manzana es producto de esa idea. Y yo me puedo alimentar literalmente en mi día a día profesional, emocional y personal de estas ideas. Me alimento literalmente de todo ello. Y creo que eso es algo muy bonito porque es mi propio alimento. Yo decido qué comer, yo decido mi vida. No ellos. Está súper chido, pueden decir lo que quieran, pero yo quiero tener mi decisión. Esa manzana ya, ya me la comí. Súper chido. Ya, ya soy malabarista, ya soy payaso, todo bien. ¿Qué pasa cuando esa idea sigue aquí, no? Ahí, ya, no me la comí. No me atreví. Por algo, por miedo, por lo que sea, no importa. O sea, caduca el tiempo y naturalmente esta manzana, así horriblemente dicho, se va a podrir. Se va a marchitar. Ya no me va a servir, ya no va a ser mi alimento. Será buenísimo para la tierrita, las hojitas, los gusanitos, todo eso está súper bien. Pero ya no es para mí. Entonces, bueno, pues, más bien yo creo que sería bueno mantenerme con mis propias ideas y crecer estas propias ideas para encontrar entonces la autenticidad y el origen de lo que yo sí quiero, de lo que yo sí soy, acercarme a ello. Y yo los invito a que empiecen a sentir eso cada vez más. Tenemos otra cosa muy importante y es sentir, hay una frase muy linda que dice, sentir con la mente y pensar con el corazón. Si yo puedo encontrar ese balance de no permitir que la mente decida, decida, decida y que el corazón, corazón, sienta, 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 sino empezarlos a comunicar, empezar a que ellos se comuniquen y que tomen los roles un poquito y se balanceen. En ese momento yo creo que estamos empezando a tener mayor calidad de decisión porque ya no es solamente lo que pensé, lo que dijo la radio, lo que dijo el internet, lo que dijo mi abuelita, sino estoy pensando lo que siento y eso es algo muy bonito. Eso sería como un segundo ejercicio, ¿no? Definir, reconocer de dónde vienen mis ideas, si es una ideita, una idea o una ideota. Una idea o si están balanceadas estas y estoy pensando y sintiendo al mismo tiempo. Y tengo otra tercera cosa. Una es, me lo pide el corazón. Seguramente ustedes sabrán qué significa me lo pide el corazón o se los pide el corazón. Si se los está pidiendo el corazón esa decisión, si se los pide, háganlo. No hay falla. No va a haber falla ahí porque se los está pidiendo el corazón. Y va a ser tanta la proyección, va a ser tanta la claridad que lo van a lograr. Va a pasar así la montaña rusa seguro, pero eso está divertida también. Aunque les dé miedo. Se siente chido. Es como caer algo así. Como yo ahorita. Si no están seguros que se los pide el corazón, lo peor que les puede pasar es que les guste. Entonces ahí sí hay que pagar las cuentas, las pelotitas no son baratas, los zapatitos, todo el look, el sombrerito. Cuesta. Si no estoy seguro, si me genera un reto importante, entonces me puedo hacer una tercera pregunta. ¿Se ve divertido? Así lo veo y yo digo, es que se ve divertido. Yo quiero, aunque no sepan si van o no, pero se ve divertido. Yo los invito a que sí lo intenten. Que sí lo intenten. Porque algo en ustedes lo desea. No saben qué, pero lo desean. Inténtenlo. No pasa nada. Y si no lo hacen, pues eso pasa, nada. Ya está. Chao. Es una desinocción. Y después entonces, si realmente todavía no sé si se ve divertido o no, entonces me puedo hacer una... Ya no es una pregunta. Ahora es una respuesta que sí les quiero dar. Entonces no pierdan el tiempo y hagan algo que les pide el corazón. Hay un mago, según yo, mi imaginación dice que es amigo de Merlín y todos ellos así. Yo voy a decir Berlín. De Merlín. Y dice, todo fluye y refluye, todo sube, todo baja y el ritmo es su compensación. Entonces podemos malabarear, podemos bailar y sentir el flujo de la vida y la perfección de esta conmigo viviendo mi propia vida. Muchas gracias.